Hola y bienvenido. En este curso vamos a aprender a desarrollar esta interfaz que estás viendo. Es una página donde vamos a tener un post y un vídeo. En el post vamos a tener comentarios. Un what you see, what you get, un we see, weak, un campo de texto enriquecido y una serie de comentarios. Voy a minimizar esto y te lo voy a enseñar a continuación. Y puedes ver que tenemos comentarios que van a estar recursivamente anidados a cualquier nivel. ¿Sí? Utilizamos los iconos de Lego para darle una apariencia un poco más divertida, etc. En definitiva, lo que vamos a aprender a desarrollar es un sistema de comentarios que vamos a poder aplicar a cualquier modelo utilizando relaciones polimórficas en Laravel. Algo súper interesante que vas a poder utilizar en cualquiera de tus proyectos con muy poquito código. Y todo de forma muy organizada, reutilizando la lógica a través de Trades. Por ejemplo, si yo pongo aquí este comentario es una prueba. Y le doy a comentar. Fíjate que crea el comentario y me deja a la altura de mi comentario. ¿Sí? Así que podría hacer, por ejemplo, esto. Luego, además, podría venir aquí, decirle que quiero responder a este usuario y le diría Hola, por ejemplo. ¿Qué tal? Le daría a comentar. Crearía el comentario y me dejaría a la altura de mi comentario. Bien. Además, si yo intento escribir un comentario y no relleno el campo, vamos a procesar los comentarios con AJAX. Vamos a hacer la validación con un for request y vamos a mostrar los mensajes correspondientes para que no se pueda hacer el submit de un comentario que no está relleno y que no está validado. Bien. Así que todo esto es lo que vamos a hacer. Aparte de esto, vamos a extrapolar nuestro sistema de comentarios a cualquier modelo. Fíjate que este es un modelo vídeo. Una tabla de vídeos que tiene comentarios con una relación polimórfica. Y son comentarios diferentes. Y al igual que lo podemos hacer para los vídeos, lo podemos hacer para los posts, para proyectos, para artículos, para cualquier cosa. La idea es entender que de una forma muy sencilla vamos a poder tener un sistema de comentarios 100% funcional para utilizarlo en nuestros proyectos. Además, utilizaremos la toolbar de Laravel para entender que realmente las consultas funcionan súper rápida. Es decir, el sistema de comentarios que estamos desarrollando con recursividad va a funcionar súper, súper rápido. Y lo que te mostraba al principio, que es esta caja que estás viendo aquí, es una herramienta que yo en algún curso de la plataforma ya he mostrado y que yo utilizo en mi día a día para desarrollar. Y es una herramienta del desarrollador Spati, que tiene una licencia, pero es realmente útil y tienes un periodo de trial para poder probar. Y si te gusta, entonces comprar la licencia. ¿Qué es lo que nos permite esto? Si yo vengo aquí a post, por ejemplo, puedo hacer un debug muy rápido de la información que estoy teniendo. Esta ventana queda fijada en el top de la ventana en la que estamos trabajando y no vamos a perder nunca la información. Podemos ver las consultas que estamos haciendo con toda la información, con todos los parámetros. Podemos ver las consultas lentas. Podemos ver la información. Podemos hacer un montón de debug para ver un montón de información de lo que está sucediendo en nuestra aplicación. Resumiendo, en este curso, aparte de aprender a desarrollar un sistema de comentarios con recursividad al nivel que nosotros queramos permitir y reutilizar toda esta lógica en cualquier tipo de modelo, gracias a las relaciones polimórficas de Laravel, vamos a aprender también a trabajar, a utilizar Spati, hacer la instalación y a entender por qué deberíamos utilizar esta herramienta en nuestros desarrollos. Así que si te interesa aprender todo esto, pues recuerda que te puedes suscribir a la plataforma. Tendrás acceso a los más de 200 cursos que tenemos publicados, cursos muy prácticos, muy interesantes para seguir aprendiendo a desarrollar cosas que podamos aplicar nosotros en nuestros proyectos y si estás en los planes trimestral o anual, tendrás soporte también y yo mismo te ayudaré en un periodo de menos de 24 horas en días laborales para poder solucionar las dudas que tengan que ver con el contenido del curso. Gracias por tu tiempo y nos vemos dentro.